El presidente electo Andrés Manuel López Obrador dijo que de ninguna manera pactará con el narcotráfico, a la vez que descartó haber sido contactado por los grupos criminales o los capos de la droga. No, y debe de quedar claro que nosotros no podemos hacer ningún tipo de acuerdo de esa naturaleza, sostuvo durante una conferencia conjunta con el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Puedes leer, no más censura los medios de comunicación, AMLO en entrevista con Aristek y López Obrador reiteró que la atención a la inseguridad y la violencia en el país será una de sus prioridades, detalló que lo resolverán desde sus causas con la gestión de programas sociales para los jóvenes, generación de oportunidades de desarrollo, empleo y educación. Además, reiteró que cambiarán el régimen de corrupción, pero no emprenderán una cacería de brujas ni encarcelamientos, porque se debe acabar con el espectáculo que pondera en la política. Entérate, no vamos a ceder a intereses para construir el Naim, AMLO.